Buenos días, tardes o noches, sea la hora que sea que me estéis viendo Bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque ahora que han sacado las encuestas de Instagram que están por absolutamente todas partes Pues hice una encuesta hoy y dije, ¿qué queréis? ¿Un 50 cosas sobre mí? o un... mi vida en 60... 90 segundos Y pues de un momento iba ganando lo de 90 segundos y como me parece un vídeo bastante corto y fácil de editar y ya que esta semana no he tenido tiempo para absolutamente nada ¡Vamos a ello! Mi vida en 90 segundos se basaría en mucha torpeza siendo yo muy olvidadiza y teniendo una sonrisa siempre en la cara Creo que la vida es muy corta para pasarte la amargada sin motivos para sonreír Así que siempre intento buscar algún motivo para poder tener una sonrisa Creo que lo que más me gusta es que la gente a la que quiero me rodee que siempre está a mi lado y soy la persona que más cariñosa soy Me encanta todo lo que tiene que ver con la fotografía y la edición del vídeo Absolutamente todo Mi primera cámara de pequeña fue esta y grabé muchísimas tonterías que les tengo muchísimo cariño y la verdad no cambiaría absolutamente nada de mi vida Creo que si tuviera que definirme en una palabra me definiría como una persona muy fuerte porque he sido capaz de aguantar muchas cosas que otras personas quizá no hubieran sido capaces de aguantar Soy una persona que daría la vida y defendería muerte a los animales Soy muy amante de los animales y lo que viene a ser también soy muy romántica No parece pero me enamoro enseguida No cambiaría absolutamente nada de mi vida porque mi vida ahora mismo está en un momento en el que todos vosotros estéis dentro de ella y cada vez sois más y me encantáis Los 90 segundos están acabando y lo único que puedo decir ahora es que no cambiaría absolutamente nada de lo que está pasando en mi vida ¡Gracias!